¡Suscríbete al canal! No buscas oyentes, buscas pajeros Así quieres decorar una letra más vacía Que las entrevistas de Rosalía Hasta Brindis Pierce dice algo más interesante Llama a la huelga si la riqueza no se reparte Mis barras llevan a los barrotes Las tuyas perpetúan que no se exploten Amancio Ortega, A.K.A., peor que Satanás Por todo el globo nos veréis, seguro no estarás Si pido perdones por no odiarlos aún más Si pudieran nos llevarían a la cámara de gas Sin arrepentimiento solo siento Haber evolucionado tan lento No pido perdón que lo haga quien Nada de abundancia por tanto drama Sin arrepentimiento solo siento Como estamos sin tiranos muertos No pido perdón, antes me fusilan Quien nos condenó es el peor, sería Alquila Sí, limando las cadenas De Rusia a México Con más frases buenas Que hijos bastardos el rey emérito De volver al Estado lo malo que nos hizo Es como pegar el palo a un pijo Maldita sea ese madero nazi Se pajea pensando que muero como Gaddafi Cagados fakes arrepienten Peores que el rico anticomunista de Residente Yo hasta la muerte aportaré en pie No podría ser pasota sin que rompa lo que sé Iluso, tu bandera impuso El abuso de psicópatas sin estúpulos Como Ayuso Así es Con pensiones de mierda te desgracian Ancianos acabarán expropiando farmacias Si te llaman idiota les partes la boca Si lo hace el político vas y lo botas Si pido perdones por no luchar antes Parten pasando del combate, son bustamantes Sin arrepentimiento solo siento Haber evolucionado talento No pido perdón que lo haga Quien nada en la abundancia por tanto drama Sin arrepentimiento solo siento Como estamos sin tiranos muertos No pido perdón antes me fusilan Quien nos condenó es el peor, sería el Kila